¿Cómo funciona EITI? EITI establece un estándar mundial para los ingresos procedentes de los recursos naturales que consta de dos mecanismos principales. El primero es la publicación regular de datos fiables. Las empresas publican lo que pagan y los gobiernos publican lo que reciben en un informe EITI. Cuentas claras.